la novia tiene que ser escogida entre siete características no las vamos a ver ahora, no da tiempo las siete iglesias de apocalipsis pero podemos decir una iglesia de las siete, la primera todo lo tiene, pero ama poco ama muy poco, está descendiendo en amor Éfeso y para ver la última se le fue todo el amor y ahora está con otros amores y desfiló hacia la apostasía la iglesia de la odisea pasemos por todas las de en medio, siete ahora cuando nosotros no amamos al Señor no estamos enamorados de Jesús cabe cualquier otro amor de la misma manera que en la tierra cuando se pierde amor a la esposa cabe cualquier otro amor si se ama intensamente a la esposa está enamorada de la esposa no cabe ningún otro amor ni por siete que le bailen bueno la cosa se pone buena como vamos con el tiempo los tapaquitos no, no hola caramba bueno vamos a exponer ahora creo que preguntan bueno permítanme entonces la novia a la novia para conquistarla no solo le van a dar apoyo le dice el criado de de la de Jacob ¿cómo se llama? de Abraham a Rebeca le dice mira Rebeca tú eres la escogida dichosa porque mi Señor hizo heredero a su hijo de todo tú vas a ser la heredera de todo mire que promesa bueno ¿qué nos dice la Biblia a nosotros en la iglesia? coherederos con él bueno coherederos de qué de la ciudad eso es para la alcaldía la nación para presidentes la tierra para mesiánicos los universos todo para la el amado y la esposa pero ¿qué más hace? mire mire que yo quiero que usted note que la la Rebequita del que encontró Eleazar encontró una bella mujer pero él era un anciano no estaba viendo tanto físico note eso otra cosa la señal pero note algo más las dotes morales que tenía la mujer hacendosa ofreciéndote y esta mujer no tenía ningún interés porque era un anciano hubiera sido un bolso de bigote negro se enamora del bigote y le da le da a los caminos hasta borraje con interés pero ¿por qué le dio agua? ¿y por qué tan amable con el anciano? mire cómo va ya el sentir el querer y el hacer lo hace Dios pero ¿qué más? le dice bueno así que le cuenta a la familia usted sabe la historia a la familia la sobrenaturalidad del encuentro le da dones de oro diamante ¿sabes qué más? y cuando Rebeca ve eso dice que riquezas yo le digo una cosa no conocía a Jacob o a Isaac perdón ahí me ponen los nombres no conocía a Isaac pero ya conocía lo que tenía Isaac esos son los dones hoy no sabemos todavía la grandeza de Cristo hasta que lo veamos pero ya nos anticipa dones tanto que el hermano de Rebeca se luce y dice eso va y le fue a dar todo lo que quería al forraje para que le dieran interesado ¿no? en cambio Rebeca ¿no? otra cosa más a pesar de haber sido escogida señalada marcada o díganlo bien tuvieron que preguntarle si quería ir al matrimonio esto es decisivo bueno ahora me encuentro yo con una dificultad ¿quién escogió al fin? ¿Dios? marcándola o ella cuando yo digo sí los dos los dos caben entonces ¿Dios toda la iniciativa? sí pero yo tengo que responder pregúntele a ella dijeron los padres con la esperanza que dijera que no porque no conocía al novio te quiero decir con este hombre con este anciano a ver a un desconocido y dejarnos a nosotros que te conocemos la novia la novia vio entornó los ojos que trabajo hizo Eleazar le describió de tal manera al amado que no había visto que se enamoró del que no había visto y entornando los ojos digo no yo me voy lo siento papá y mamá los amo mucho pero de otro modo los amo a ustedes yo les grito a este amado los padres y ahí nos vamos a tener que quedar porque es tan largo los padres quisieron detener el trabajo que se había hecho en la novia que se quede con nosotros diez días y después la mandamos no ya o no se va quien pone la fecha de la marcha el Espíritu Santo nos va a decir ya cuando menos lo esperemos por eso yo creo que cuando nos vamos a ir en el viaje lo vamos a saber aunque sea unos minutos o segundos antes porque el Espíritu nos va a decir ya y nos apresuramos y vámosle miren hay que dejarlo todo bueno ahora algo más después la familia de Rebeca se había reunido con el heredero de todo pero primero se unió la novia y solo la novia bueno iban acompañantes el Espíritu Santo acompañó el camino a Rebeca las doncellas bueno los caminos ya iban ahí ahora que representará cada cosa yo no puedo ir más allá de decirle que las doncellas tal vez son los los siervos los ministros no sé quién más puede ser los ángeles servidores en todo el camino pero quién iba alentando en el camello a Rebeca Eleazar el Espíritu Santo pero no iba comandando a su gusto la comitiva del Espíritu Santo iba nada más según las instrucciones del Padre para entregar una novia adecuada al Hijo ahora es muy curioso hermano que el Hijo no recibe a Rebeca en la casa sino que sale porque la tiene que conformar a su gusto presentándola a sí mismo sin mancha sin arruga la examina que veía ven vamos a casa de papá y pasa por la casa de la madre ausente y se consuela con la nueva mujer en casa de la pérdida de su madre dice qué figura habrá ahí ni la comento es demasiado grande yo creo que no nos cabe la cabeza todavía todos nosotros bueno pues dónde dejamos a la a la novia dejémosla arreglada madurada adornada idónea por eso dice la escritura que le dieron a Adán una compañera semejante no dice idónea algunas Biblias no sé por qué metieron la palabra idónea para hacerla idónea las mejores producciones dicen que le presentó una compañera semejante tendrán alguna versión ahí que diga eso de Adán ahora es competencia del esposo futuro y de la novia que sean idóneos que se hagan idóneos responsabilidad del novio ¿la encontraron? léalo por favor para que vean que lo estoy inventando y Jehová Dios dijo no es bueno que Adán esté solo le haré pues una ayuda semejante a él semejante no nosotros no le vamos al altar novias idóneas sino las tenemos que hacer idóneas ambos ella y él ahora calificó la iglesia novia y la y la y la hicieron idónea compañera idónea fíjense fíjense que Adán le dieron una compañera idónea lo que digo semejante pero no resultó idónea ahora la compañera mística del postre de Adán si va a ser idónea la la primera descartada y la última tomada porque cayó la primera Eva porque creyó que su apoyo Adán era fuerte y creyó en él y se cogió de Adán y cayeron los dos la apoyó en su error Adán pero el postre Adán como es divino y hombre no puede caer entonces si nos apoyamos en nuestro Adán los dos nos vamos a mantener así como el primer Adán los dos cayeron que le parece yo termino diciendo esto valdrá la pena madurar bueno si no maduramos tenemos el problema de que habiendo sido heraldos podríamos ser descartados cuando Pablo dijo yo temo está hablando que si no corre bien en contexto si no corre bien la carrera aunque haya sido heraldo venga a ser eliminado del ministerio del privilegio de ser esposa de ser parte concordando con la esposa si es que no era esposa del privilegio se pueden perder privilegio alguien me dijo no hermano ya no se pueden perder no se puede y cuando dice mira que ninguno tome tu corona que quiere decir que te la pueden quitar la corona no estoy discutiendo todavía salvación la corona los privilegios que llegan al final para los fieles yo no veo como terminar ahora se abrió la bendición levanten su mano derecha digámosle señor yo quiero madurar quiero los privilegios máximos si me llamaste para tener la imagen del hijo yo no quiero otra imagen si me llamaste para ser esposa y no solo novia quiero ser lo para ser esposa eterna imagínense como va el señor acompañarse de una esposa eterna que no se idonea podrán caminar por un tiempo dos si no están de acuerdo no mucho menos por la eternidad reciba hermano tiene usted que poner el si y el andar para ser idóneo aunque todo lo prepara Dios todo lo prepara Dios el querer y el hacer por la vacina gloria a tu no gracias señor gracias denle gracias ser novia es ser aspirante ser esposa es ser gobernadora eterna co-gobernadora eterna vamos a evaluar 10 minutos de preguntas calcúlenlas bien y que sean de interés general porque no contamos mucho más tiempo tenemos otra reunión aleluya Dios lo bendiga hermano en el pasaje de Rebeca ella había sido marcada ella cumplió con las condiciones que Dios le había puesto sin embargo Eleazar se queda observando su proceder su caminar y entonces es cuando él ya la aprueba se ve que hay un probatorio hasta el final pero me llama la atención en lo que se señala que a pesar de ser como que la marca fuera infalible a pesar de parecer infalible la marca sería que le preguntaron a Rebeca quieres tú irte a ese matrimonio solo para lucir su seguridad o para probarla sería que la infalibilidad de la marca actuó en ella para no poder decir que no o ella decidió si o no que dicen ustedes ella decidió dice por aquí las dos cosas dice por allá para no quedar mal con ninguno como está la cosa yo noto que no hay infalibilidad en la marca pero cuando veo al otro lado para qué le preguntan entonces si se quiere ir para qué si había hecho no alguien me diría ya lo imagino no ella no podía tenía que decir sí porque es lo que ella deseaba pero quién le puso ese deseo Dios entonces la iniciativa siempre queda en Dios pero si nosotros no aportamos el buen terreno la semilla no produce frutos bueno otra pregunta aleluya en las tres edades de la iglesia está la novia está la desposada y está la esposa quisiera que usted me describiera más que todo el área de la desposada esa es la próxima por eso lo dejamos solo solo ocupo medio ocupo solo la novia tú quieres ya dos jueves juntos ven al siguiente programa vamos a ver dice quién es la madre ausente del esposo venga el próximo reo o sea de Cristo dice y qué figura tiene y si puede decirme algún versículo que lo respalde dice la pregunta no no es esa pregunta déjela para el otro cuando le corresponda el tema no es quién era la madre de de Isaac ni dónde estaba bueno la madre de Isaac quién fue Sara Sara ya estaba muerta pero qué significa la figura eso dejemos si no revolvemos todo el tema otra pregunta gloria a Dios hermano dice esta pregunta cómo puedo madurar bueno eso fue lo que yo pregunté obedeciendo creciendo en gracia rindiendo áreas limpiando nuestro templo haciendo lo que Dios diga mire hay un detalle todos los grupos cristianos no estoy hablando de no cristianos se arrogan que son los únicos herederos como iglesia de Cristo no hay iglesia cristiana que no lo diga que es la que arrancó con Cristo de hace dos mil años aunque nos achacan a nosotros que nosotros empezamos en el himno no empezamos con Lutero tampoco entonces tenemos que buscar para madurar lo que creían los cristianos de la iglesia apostólica de la era de los apóstoles vivos del Cordero cuando el primer siglo de la iglesia el segundo siglo y aún el tercero todavía estaba la iglesia en las bases de lo que Cristo enseñó a los apóstoles empezaron a apartarse 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 entonces se hicieron ramas unos conservando la verdad otros echando por la borda la verdad otros en el error otros en la energía y todos diciendo que estaban en la verdad entonces quien le va a dar la certeza de que todo ese abanico que sale de un tronco está en la verdad donde está la iglesia en ese abanico yo yo quiero explicarme bien hermano me quieren poner aquí un abanico una línea aquí con un montón de ramas arriba no vayan a dibujar una escoba un abanico para arriba un tronco un tronco para arriba y un montón de ramas si un abanico bueno fíjese bien hermano si la iglesia estuviera en una institución solo bueno si la iglesia salvara tendríamos que estar en el tronco original iglesia como podemos poner que no me gusta ponerle primitiva ahí está creciendo la del principio entonces cada cosa que se diga aquí en el abanico que se dicen unas cosas hermano está refrendada en las enseñanzas del tronco original aceptémoslo porque la iglesia está conformada como columna de la verdad voy a poner un ejemplo nada más el reino mesiánico milenial que le llaman lo creerían aquí o se creyó hasta acá mire la iglesia del tronco creía en un mesianalgo que venía a tomar la tierra por mil años ellos lo entendían literal algunos otros no pero había un milenio un un reino mesiánico previo al reino eterno por acá en las ramas empezaron a inventar que el reino había que era desde aquí entonces si nosotros le dicen mire el reino hay que tomarlo ya vamos al tronco evangelios hechos y epístolas estará ahí eso ahora Pablo esperaba una inminente venida de Jesús para ellos es una verdad de aquí usted estará esperando en la sección que le ha tocado en el abanico está esperando que Cristo venga en cualquier momento por usted bueno entonces trae la verdad de aquí si dice que eso no es verdad que ahora no se cree que no se cuanto dicen los unos los otros los otros no hay dos que digan igual usted borre cualquier cosa quédese en esto podríamos poner más ejemplos no se me ocurre ninguno más entonces como vamos a hacer para saber si estamos en la verdad de la iglesia dos maneras de dos maneras el espíritu nos va a guiar a toda la verdad si tenemos el espíritu vamos a terminar con toda la verdad si nos damos al espíritu y la otra la palabra escrita cuando Daniel recibió toda la gama de la escatología dijo señor yo estoy leyendo aquí Jeremías y se llevó ya el tiempo de los 70 años de cautiverio entonces la escritura le enseñó que había llegado el tiempo del fin de esa edad fíjese bien eso fue la escritura no fue revelación iluminación en la escritura de Jeremías pero cuando él alzó el rostro y dijo señor encontré cuatro personas en la genealogía creo que la de Lucas no sé cuáles las dos las mujeres Tamar Mateo si Tamar Bo Ruth Ra y Bessabé gracias por recordarme voten ustedes que las cuatro mujeres como que no se oye atrás no a ver creí entonces noten ustedes que las cuatro mujeres no solo son gentiles no son judías sino son de mala reputación entonces digo yo pero porque está entre la familia que va a ser la descendencia de Cristo porque en la ascendencia de Cristo se permiten cuatro mujeres de conducta dudosa entonces me puse a pensar entonces entendí que porque el salvador que vino a la tierra es para toda clase de personas pero va va a ser una gracias va a ser una operación distinta a la inicial la inicial era venir y tomar un pueblo y con ese pueblo evangelizando el mundo tomar el mundo el pueblo de Israel entonces envió encarnó se presentó a Israel Israel lo rechazó entonces inició la operación que vamos a ver ahora entonces buscó una una novia mística que fuera de cualquier raza de cualquier clase incluyendo la la descendencia de esas cuatro mujeres para sacar de ahí la que va a ser su esposa eterna ahora noten ustedes que cosa más tremenda que privilegio perdió Israel que iba a ser la acompañante eterna ahora resulta que va a ser otra ahora las figuras del antiguo testamento acompañan esto porque se recuerdan ustedes de Jacob que es tipo de Cristo que era esposa en la en la hacienda de la de Labán de una quiere hacerla su esposa Raquel y a la hora de la de los esposorios le dan otra aquí vamos a ver el otro caso David David pelea con Goliath por una mujer y le dan otra fíjense que casualidad verdad son dos ejemplos para no poner más de que iba a haber una sustitución de la compañía la compañía eterna de la divinidad en el hijo encarnado una sustitución de una mujer por otra o sea que nosotros la iglesia la novia de ahora novia de Cristo en ese sentido sustituye a la que era la novia de la divinidad con la que iban a tener tratos y con gloria a Dios yo creí que iba a protestar hermano Daniel entonces nosotros sustituimos a la a la novia anterior a la que estaban enamorando para tomar la figura de enamoró a Raquel Jacob que era la hermosa y se queda con la con la con la feita que se la dan a la hora de un esposorio bueno y la otra no fue digna de de Jacob bueno y por cierto que no fue digna fue rechazada y eliminada no llegó a Belén Raquel llegó la fea pero Raquel da luz en el camino de Belén da luz un hijo eso representa el remanente de Israel que va a morir pero que va a dejar el remanente que va a entrar a llegar a Belén miren como se van dibujando las figuras entonces tenemos ya vamos al punto de la novia solo remanente de Israel entra a Belén bueno entonces ya solo la novia la escogida para ser novia noten en alguna reunión antes dijimos ya esto noten que no todo lo escogido es tomado porque porque escogen cuántos serán los de la novia cuántos serán novia si hiciéramos números pues el número que usted haga no es número sino menor que el que va a ser la esposa entonces van a ser todos eliminados es decir si vamos a decir 10 10 es escogido para ser novia porque Dios escoge se recuerdan ustedes cuando la la como se se van los nombres la esposa de Isaac la Rebeca a Rebeca no tomía la figura a Rebeca la va a traer el criado que tipifica el Espíritu Santo que busca la 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 candidata no y resulta que la candidata porque ni la candidata sabía que era candidata la escogen por medio de una señal que Dios le iba a poner cuál fue la señal que la candidata sintiera decir que le iba a dar de beber agua a los camellos del criado y al criado si no dice eso no la hubieran tomado como novia pero la hubieran escogido como novia viene la joven ahí viene la novia pues será ella vamos a ver señor si ella me dice que bebo agua yo y que bebo mis camellos ella es entonces le puso luego Dios la joven venía no sabía por qué yo me imagino que cuando se dio cuenta que dijo que le iba a dar agua a los camellos tal vez solo había un camello pero eran diez y beben litros y litros de agua yo creo que todavía está cargando agua la pobre entonces se debe haber pensado y por qué dije eso porque la marcaron yo creo que cuando usted cuando yo cuando nosotros dijimos señor yo te quiero conocer yo te quiero aceptar ya nos había marcado que se le borde que usted viene por iniciativa personal cuando cuando Isaac perdón los nombres Jacob quería ganado para él ovejas Dios le reveló que la marcada antes de ser concebidas ni siquiera antes de no ser antes de ser concebidas porque él asistió sobrenaturalmente a la esto no estamos hablando de la escogencia de la novia asistió a a a las ovejas cuando ella entraba en celo no cuando habían concebido y cuando entraron en celo puso la marca y la marca se estampó en las ovejas que él quería que él deseaba o sea la iniciativa de Cristo porque dice no esta no a esta no a esta si a esta no a esta no a esta si como escogió las más hermosas si ahora estos marcados cuando salen del dominio de la van ovejas marcadas las las intercepta la van en el camino de la ida o sea en el paso que vamos a tener para llegar al reino eterno eso tipifica a la altura de la tribulación o de las pruebas máximas y alcanza a ahí y dice yo vengo pues vos te robaste mis ovejas le dice la van tipo de anticristo y le dice a la van tipo de cristo a a cop tipo de cristo no yo no me he robado nada yo me llevo lo mío lo mío te acuerdas que como vimos que las que estuvieron marcadas eran mías si examínalas y empezó la van examinando oveja por oveja por eso nos examinan en el camino y nos prueban y permite Dios en el camino que nos tienten porque tiene que comprobarse si somos marcados ahora yo digo que si somos marcados no hay quien se las quite al señor pero vamos a pasar valles de sombra de muerte de lágrimas de esto de lo no se asuste ningún cristiano de las tentaciones y de las pruebas las pruebas ya lo sabemos vamos a ser probados pero no ponemos mucha mente en las tentaciones que son las tentaciones de diferente de las pruebas las tentaciones son esfuerzos del enemigo por medio de de atractivos para votar del camino a las ovejas del señor así que las ovejas son tentadas lo mismo que los cabros pero los cabros les gusta en cambio las ovejas tienen que luchar yo no diría que podríamos distinguir cabros de ovejas más que en la forma física en que al cabro le gustan las tentaciones caer en las tentaciones y a la oveja le lo lo matan por eso huye pero sabe que le van a llegar tentaciones y por eso dice no me no nos meta señor en tentación no permita nota nota eso bueno entonces cuando llegan las tentaciones y las pruebas y va avanzando el camino entonces nosotros tenemos pensemos la novia es una entidad escogida marcada antes de nacer y antes de ser concebidos a los que antes conoció a estos que predestinó para ser la imagen del hijo pero no todos van a ser la imagen del hijo ¿por qué? porque muchos no van a aguantar las tentaciones y no van a probar en el momento de la lucha máxima eso es un hecho los que se casan tienen una esposa ¿no? pero ¿cuántas novias tuvieron? ah no no se haga y usted descartó y escogió en el trato de novia del mundo entonces lo que quiero señalar es que no todo el que es novia va a llegar a ser esposa ¿quiénes van a llegar a ser esposa? van a llegar a ser esposa las que madurando aprueban por eso el señor pone tres edades la edad que vamos a ver cómo la conformamos ya la empezamos a describir en la escogencia la edad de novia la edad luego está la edad de la desposada en el altar pero peleando el amado con todos los enemigos de ella y la tercera edad la esposa casada es decir la casada sentada a la diestra del esposo en el reino ¿lo nota? ¿o no? la novia atribulada aprobada atentada examinada la novia bajando el señor a terminar de arreglarla para entrar en la etapa del reino eterno del reino con él sentado a la diestra ¿cuándo se va a sentar la novia a gobernar con el rey con el esposo a la diestra de él en su trono hasta en el reino eterno no ni siquiera en el reino mesiánico eso es una cosa muy importante porque en el reino mesiánico todavía no se ha sentado el señor en el trono propio sino en el trono de David gobierna la tierra en el trono eterno gobierna los mundos de la misma manera las figuras del antiguo testamento de la misma manera que Eva no gobernó con Adán sino hasta que se unió en casamiento de la misma manera la iglesia novia no puede gobernar el mundo ahora mucho menos los universos sino hasta que se case cuántos dicen amén dice amén amén ah vaya estamos de acuerdo bueno entonces la iglesia novia la novia es la moza desarrollándose la moza que pretende ser la madre de los hijos futuros que pretende ser la la señora de la casa yo le decía a los hermanos que si usted examina bien la biblia minuciosamente el nuevo testamento especialmente nunca le llama la biblia a Cristo rey de la iglesia él todavía no está como usted como rey por supuesto por supuesto que es su señor y quiere gobernarlo a usted personalmente pero como rey todavía no y por eso nunca lo presenta como rey fíjese que cuando llegan los reyes magos donde está el rey de los judíos no 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 la iglesia eso no le hubiera hecho ni roncha a Herodes pero cuando dijo donde está el rey de los judíos yo soy rey de los judíos buscan otro creyó que era guerra política bueno nunca le llama rey ni le llaman si pero si le llama cabeza señor esposa entonces en el reino en el reino usted le va a poder como novia ya hecha esposa y no antes como la novia no le puede decir esposo al novio verdad no le va a poder decir nadie más que la novia acepta como esposa esposo mi cabeza mi señor pero nunca le va a decir mi rey ahí las esposas dicen rey al esposo a riesgo de ellos de ella mire hermano el señor como que no que se me entienda porque el señor es rey pero ahora es nuestro amado que nos está enamorando espera que maduremos para hacernos esposa lleva a moisés hermoso que paraba el tráfico en el cairo hermoso hermoso esplendoroso llegó a madrián ah dijo yo quiero esposa le presentan siete que casualidad que siete verdad las siete iglesias las siete parábolas del reino bueno le presentan las siete bozas han de ser bonitas allá costumbran ser bonitos no sé por qué todos los feos nacen aquí bien agresivo ahora bueno con las escasas excepciones para que se contente el ala esta entonces mire hermano llegó moisés y dice bueno con quien me caso siete le dijeron conmigo 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 siete yo sé para donde se le fueron los ojos para la más bonita no me diga cuál pero me imagino tal vez la más chiquita generalmente la última es la más bonita dijo bueno no sé cuál me van a dar pero miraba solo para un lado entonces le dieron la más vieja si la más joven estaba aquí solo para él miraba le dijeron esta es y le dieron la más vieja bueno saquemos la lección la más madura porque la ley decía antes para Israel que la no se podía dar la más joven si no se daba la más grande antes pero la lección para nosotros es que le dieron la madura la que le iba a servir en madurez por eso a Adán no le dieron una Eva adolescente le dieron una Eva formada madura bueno entonces que habrá que que hacer para madurar pasar las pruebas pasar las luchas pasar las tentaciones estudiar los deseos del que va a ser rey de nosotros en el reino no pues pero ahora es el enamorado el amado que es la primera necesidad la primera necesidad es Esther la figura de Esther Esther tú quieres llegar al reino si concurso villada y todo lo demás parecía en desventaja ganó el concurso la escogieron pero note la preparación seis meses de mirra seis meses de perfumes la pusieron como quisieron pero a la hora de presentarse con el rey ella astuta y gloriosamente porque como juntar astucia con gloria pero muy avisada vio que el rey sabía que el rey estaba triste por Basti no hubiera querido repudiar a Basti dicen que era una belleza hay fotos una belleza y con la ley lo obligó a que la repudiera porque no le hizo caso era una belleza inmadura Basti entonces la ley misma lo obligó a que la Basti inmadura fuera rechazada pero el rey estaba enamorado de Basti se vestía como el rey decía le gustaba al rey solo desobedeció en una orden de presentarse ante todos no quiso presentar Sebasti ante todos bueno la echaron ahora Esther sabía todo eso entonces se prepara averiguando los gustos del rey no averiguando los gustos de ella no satisfaciendo los gustos propios bueno hay una lección ahí como vamos a llegar nosotros a madurar para ser escogidos despojando son de nuestros gustos y tomando los gustos del rey bueno esto ya es sabido déjeme hacer esta figura que yo la encontré a la primera vez que leí a Esther cuando este cuando el rey entra a ver el concurso mis universo desfilan ahí el rey no vio nada más que a Basti en Esther porque se puso la ropa de Basti yo quiero que ustedes noten que le preguntó al enuco de Gai que eran los gustos de ropa del rey cuando estaba Basti y ella se puso las ropas de Basti entonces el rey que estaba enamorado de Basti todavía vivió las concursantes ninguna le gustó más que le dio vuelta el corazón cuando vio a alguien y Basti no era Basti pero parecía esa dijo ya ni le ve la cara dio la vuelta esa 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 cómo te va a tomar el Señor al final sino hasta que estés acepta madura habiéndole dado todos los gustos al Señor te va a decir bendito de mi Padre entonces ahí no va a ir nadie a su gusto porque entonces no maduró bueno dejemos a Esther